El Consejo Académico Universitario ha aprobado las bases para los nuevos fondos concursables del año 2022. Les invito a informarse sobre las bases, a asistir a los eventos de capacitación para la postulación y hablar con estudiantes y colegas para que presenten sus proyectos. Las bases del concurso pueden ser consultadas en la página web del IAEN y las postulaciones se recibirán hasta el 21 de abril a las 5 de la tarde. Recuerden que la investigación es esencial para nuestra universidad.